El desarrollo social y económico de las regiones del país debe estar asociado a la necesidad de tener programas de educación superior que respondan a las necesidades productivas locales. Esa necesidad de fortalecer ese vínculo entre la academia y el desarrollo económico de la región es uno de los principales objetivos de las travesías por la educación superior. Por eso vamos a hablar con un joven empresario consciente de la necesidad de que el sector productivo tiene que disponer de personal altamente capacitado y de apoyar investigaciones que desde la academia contribuyan al desarrollo y la competitividad. ¿Qué es la tecnología de empresa o de productos que se desarrolla en tu negocio? Bueno, somos en Industrias Metálicas, una vez fabricamos diferentes tipos de productos, tenemos desde fábrica de muebles para oficina, que es como la especialidad de la empresa, pero también fabricamos máquinas barredoras, que son unas máquinas barredoras que se venden en toda la ciudad y en algunas partes de Colombia. Son como los productos estrellas de Industrias Metálicas 1A. ¿Y cuáles son las necesidades del personal capacitado que tienes actualmente? Bueno, sí, en ese tema que es bien importante, buscamos gente, el perfil que buscamos son soldadores profesionales, que sepan de todo tipo de soldadoras, también en la parte del área financiera, porque tenemos un campo financiero bien interesante, y en la parte de ventas, son como los perfiles que más buscamos. ¿Y por qué te interesa ir a travesías por la educación superior? Bueno, me interesa ir a travesías porque es realmente conocer cómo se está conectando la oferta y la demanda, cómo los perfiles, cómo las universidades están formando a los muchachos y lo que realmente a veces requerimos en el mercado. ¿Y qué clase de investigación requiere de tu sector productivo? Nosotros nos dedicamos a inventar también cosas y necesitamos primero validar esos inventos, necesitamos tener grupos de investigación validados en Colciencias para obtener algunos recursos para seguir desarrollando esos inventos, y también necesitamos mucho de la parte de la universidad para capacitar a estas personas que están trabajando con nosotros para estos nuevos proyectos. Bueno, entonces, ¿qué será que mañana nos vamos a encontrar en travesías? Sí, claro, mañana nos veremos en travesías desde las 8. Otro sector muy interesado en la llegada del programa Travesías por la Educación Superior a las Regiones son las instituciones de educación media. Es necesaria su participación para empezar a generar estrategias de articulación entre la educación media y la superior, y así poder ofrecerles a sus estudiantes mejores oportunidades cuando se gradúen. Gloria, ¿por qué las instituciones de educación media deben estar presentes en travesías? Las instituciones de educación media deben estar presentes en travesías porque son el puente, ese puente que une a la universidad, o sea, la educación terciaria, con las instituciones de educación secundaria, que son todas las instituciones que tienen estudiantes de primero a once. Gloria, ¿qué espera usted como rectora viendo a todos estos estudiantes de travesías, de lo que se va a desarrollar mañana? Esta travesía sería maravilloso para que todo el estudiantado, por ejemplo, este año salen 89 estudiantes de once, puedan llegar a la universidad. ¿Por qué fomentar la educación superior en las regiones? Muy importante, porque vea, es que el desarrollo de un país, de una región, de un sector, está fundamentado en la educación. Si no se le apunta a la educación, no conseguimos nada, nada de verdad. ¿A ustedes por qué les parece importante seguir estudiando cuando terminen el colegio? Pues porque, obviamente, si nosotros nos estancamos ya con un título de bachiller, nosotros vamos a poder ser personas importantes en la vida, así como nosotros siempre hemos querido y soñado. Por lo menos yo, ahorita estoy estudiando multimedia acá en el colegio, que es un convenio que tiene con el SENA. Ahora que salga, seguiré estudiando en el SENA para graduarme como tecnólogo, de ahí estudiaré diseño gráfico en la universidad, y si se presenta la oportunidad, estudiaré dos carreras más. Bueno, eso me parece bien, pero no la tienen clara ustedes por el momento. Otro de los invitados obligados a los encuentros regionales que fomentan las travesías por la educación superior son, obviamente, las instituciones de educación superior. Estas son las encargadas de impulsar estrategias de cobertura, permanencia, calidad y pertinencia, pensadas desde el contexto regional, que tengan en cuenta las necesidades de desarrollo de cada región. La Universidad Cooperativa de Ibagué estará en estas travesías y hablaremos con una de sus representantes. Patricia, ¿crees que el sector productivo y las entidades territoriales aún no ven o no perciben de pronto a las instituciones de educación superior como herramientas de desarrollo en la región? Yo creo que sí lo perciben y este evento travesía precisamente va a fomentar este diálogo entre la universidad, la empresa y el Estado, que es tan necesario para el fortalecimiento y el crecimiento de la región. ¿Cómo crees que puede beneficiar este evento de travesías a toda la región del departamento del Tolima? Muchísimo, muchísimo porque empezamos a establecer unos diálogos entre las mismas universidades. Nos va a permitir acercarnos y poder conformar redes académicas, redes científicas, redes de cooperación y realmente es lo que necesita la región para avanzar en proyectos de investigación pertinentes para la región, hacer programas de proyección social que beneficien a un mayor número de personas en una comunidad. Entonces nos va a ayudar mucho que entre todos unidos tengamos una visión del desarrollo del departamento. Los eventos de travesías que se organizan en cada región del país tienen cuatro fases. La primera ayuda a caracterizar la educación superior de la región. La segunda concerta con los diferentes actores cómo será la travesía en cada territorio. La tercera es el evento central de dos días en el que el Ministerio de Educación convoca a todos los interesados para visibilizar la importancia de la educación superior para el desarrollo del país. Y lo más importante de todo es que aquí se firman acuerdos para fortalecerla. Vamos a ver cómo se desarrolla.